La victoria en las urnas de este domingo brindaron al libertario Javier Milei su lugar en la Casa Rosada. Pero con solo 38 de 257 escaños en la Cámara de Diputados y 7 de 72 bancas en el Senado, la libertad avanza, deberá comprometerse a generar espacios de diálogo y consensos con las demás fuerzas para poder aprobar proyectos de ley que probablemente terminen debatiéndose artículo por artículo. Aquí el comodín para evitar un gobierno a base de decretos de necesidad y urgencia será la coalición Juntos por el Cambio, centro-derecha, cuyos referentes Mauricio Macri, quien presidió Argentina entre 2015 y 2019, y Patricia Bullrich, candidata presidencial que quedó fuera del balotaje, apoyaron a Milei en la segunda vuelta y podrían allanar el camino del libertario. La mayor coalición opositora del país posee actualmente 94 bancas en la Cámara Baja y 21 en la Alta, pero pocos continúan bajo los lineamientos de Macri. Por otro lado, la coalición oficialista Unión por la Patria del peronismo conserva 108 legisladores en diputados y 33 en el Senado, por lo que ninguna fuerza tiene los 129 parlamentarios necesarios para el quórum propio o los 37 senadores para la mayoría automática. En este sentido, Milei tendrá una mano difícil de jugar, ya que durante la campaña sus constantes agravios a todas las facciones políticas, pero en especial el radicalismo, podrán pasarle factura a partir del 10 de diciembre, momento en que deberá empezar a limar las perezas. Otro obstáculo que deberá sortear el libertario, es su posicionamiento respecto a la coparticipación en los fondos que la nación recauda y envía a las provincias y cómo podría derivar en conflictos con los representantes del legislativo. La oposición peronista podrá marcar ritmo, mientras que Juntos por el Cambio condicionará y ante la escasez de diálogo, el Ejecutivo podría caer en los decretos para gobernar. Para evitar esta situación, deberá fomentar los canales de diálogo.